Jesús Jesús Estoy aquí Jesús ¿Qué esperas de mí? Mis manos Están vacías Que puedo ofrecerte Solo sé Que quiero Ser diferente Jesús Estoy Aquí Jesús Jesús ¿Qué esperas de mí? Mis ojos Temer Al mirarte Quisiera Poder Enfrentarte Amar Amar Como tú amas Sentir Como tú sientes Mira A través De tus ojos Jesús Jesús Contigo Mi camino es difícil Si Me Exiges Abrir Un nuevo horizonte En la Soledad De mi noche Jesús 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 No puedo abandonarte Adonarte Jesús En mí Penetraste Mi habitaste Triunfaste Amar Yo hoy vives En mí Amar Como tú amas Amar Como tú amas Mirar Mirar A través De tus ojos Jesús 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 Amar Indio Amar Del Muc Amar Tiago Es Anim expreso ¡Gracias!